Y terminamos nuestro segmento de la comunidad contándoles que en suelos que antes estaban muertos, hoy crecen flores. Y las más bellas del mundo, las más bellas del mundo, las rosas ecuatorianas. Los floricultores de Cayamba están resucitando esta tierra. ¿Esto es posible? ¡Claro que es posible! ¿Cómo? Les contamos. Ahora las rosas no están creciendo solas. A su lado crece acelga, menta y un sinnúmero de plantas que a la vez que se protegen, protegen a las rosas. Tú tienes varios tipos de cultivos juntos. El mosquito este le come a la cosita que le come al tal y este de la rosa. Hay una sinergia biológica. Aquí ya no entran químicos que mataron a estos suelos. Pero desde hace tres años, gracias a un proceso natural, donde no crecía ni la maleza, se siembran las rosas más hermosas del mundo. Es extracto de calabaza. De aquí sacan unas bacterias fototróficas, que son las que regeneran el suelo. Y con eso es el núcleo de microorganismos, para resucitar el suelo. La naturaleza da vida a la naturaleza. Y los fungicidas, que ahora se producen en las fincas de Ecofaz, que es parte de Expo Flores, son 100% naturales. Un litro de esto cuesta 80 dólares en el mercado y tiene un nombre bien elegante. Este cuesta 5 centavos. Sí, es tan barato pues el compuesto tiene calabaza, hueso de res y estiércol de vaca. Este proyecto ha sido financiado en parte por la Corporación Andina de Fomento. Los resultados creo que son evidentes. Y lo que se siembra, junto a las rosas, no solo que sirve para alimentar el suelo, sino también a los trabajadores y a los hijos de estos. En Cayambe, Nelson Carrera, 24 Horas.